Bueno, el dueño de Agustino Cueroz hoy fue detenido esta mañana, concretamente, por evasión tributaria y lavado de activos. No solamente es el dueño de la casa que confecciona las prendas de vestir, sino también últimamente había abierto un negocio de diseño dedicado a la casa. Ahí está el momento en que en su edificio de Nueva Córdoba lo llevan detenido. Esto es por orden del fiscal federal Vidal Lascano. Dice que la justicia libró nueve órdenes de allanamientos que las dispuso el juez federal Alejandro Sánchez Freites. Y antes de ser subido al patrullero, Arce dijo estar sorprendido por la medida judicial, respondiendo, he adherido al blanqueo totalmente. Me sorprende, todo esto lo dejaremos en manos de la justicia. ¿Lo escuchamos? Me sorprende totalmente esto, sinceramente me sorprende totalmente. ¿Pero usted ya había sido acusado en 2016? Nosotros fuimos absueltos en el 2016, no sé de qué se trata. ¿Usted había adherido al blanqueo, había dicho? Totalmente, había adherido al blanqueo, todo totalmente. Así que bueno, no sé, esto me sorprende totalmente. ¿Lo tenía? ¿Lo carma, mano de la justicia? Bueno, bueno. ¿Tenía muchos dólares en su edificio? No, poco. La verdad es lo de giro comercial. Despacio, despacio. Bueno, en el año 2016 hay que recordar que Gustavo Arce había criticado los allanamientos que en ese momento se habían realizado en distintas dependencias de sus empresas, ordenadas por el juez federal Ricardo Busto Fierros. Él, como recién lo acaban de escuchar ustedes, había dicho nosotros no evadimos nada, justamente porque se había adherido al blanqueo. Hoy el fiscal Vidal Lascano indicó que la causa esta por la que lo han detenido comenzó en la AFIP, justamente por evasión tributaria y también por millonarios montos de lavado de activos que pueden configurar esta figura. El fiscal decía lo siguiente. Ayer por el mes de agosto se inició una investigación vinculada a algunas empresas por una evasión bastante importante. A raíz de eso se dispuso, se ordenó una imputación contra el señor Arce y el juez Sánchez Freitas ordenó la detención a pedido nuestro. ¿Se puede saber de qué montos de evasión estamos hablando? Son montos millonarios, son montos importantes que superan largamente los 10, 12, 13 millones de pesos. No hay más personas detenidas y hay más personas imputadas. Hay imputaciones por alrededor de 9 personas, 10 personas. ¿Todos de la misma empresa? Todos están vinculados a este conglomerado de empresas que estaban vinculados a Arce. Se ha secuestrado dinero en efectivo en distintos tipos de monedas. Todo lo demás está bajo el secreto de sumario en la presente causa. ¿Habido más allanamientos? Ha habido más allanamientos, en el total han sido 10, todos en la capital de Córdoba. ¿Otro elementos secuestraron? Elementos de documentación, todo lo que es inherente a la causa, documentación, facturas, dinero en efectivo y vehículos. Estamos hablando de más de 40 mil dólares y unos 50 mil pesos aproximadamente.